Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patti Hernández, Master Rekin, y les presento un diseño ideal para esta temporada, realizado con los geles D.K.N. Vamos a trabajar con el siguiente tono, el 116, que es un tono menta, y lo vamos a aplicar de manera directa sobre la placa de la uña previamente limpia. Vamos a contornear perfectamente la de cutícula y jalamos a punta, cuidando muy bien de no tocar ni que se escurra nada del producto, de manera suave y sellando perfectamente las puntas. Introducimos en nuestra D.K.N.L.A.M. por 30 segundos. Transcurrido el tiempo, colocamos una segunda capa, asegurándonos de que quede perfectamente parejo el color. Nuevamente sellamos punta. E introducimos la lámpara de K.N.L.A.M. por 30 segundos. Ahora vamos a colocar nuestro tono 118, que es un tono con destellos perlados, en toda la superficie, cubriendo perfectamente con una capa delgadita. No será necesario saturar, solamente es un pequeño destello el que queremos dar. Nuevamente sellamos la puntita e introducimos la lámpara de K.N.L.A.M. por 30 segundos. Transcurrido el tiempo decorado, vamos a sellar con nuestro gel SHINY. Aportando un brillo muy intenso a nuestro decorado. Sellamos perfectamente la punta. Nuevamente introducimos a nuestra de K.N.L.A.M. por 30 segundos. Una vez sellado, vamos a tomar una gas empapada de cleaner. Sellamos perfectamente, removiendo la inhibición de oxígeno. Y vamos a realizar una técnica Velvet, con el tono 101 White. Con ayuda de un pincel Liner largo. Vamos a realizar un clásico, un copo de nieve. Y vamos a realizar un clásico, un copo de nieve. Y voy a trazar otra línea, a manera de que quede aproximadamente a 45 grados del anterior. De manera suave. Nuevamente trazo del otro extremo, en un ángulo de 45 grados, otra línea. De este otro lado, tracé de otra línea. Cuidando de que me quede perfectamente parejo el producto. Y por este otro extremo. Voy a remarcar de manera ligera. Para añadir un poco de volumen. Ya que necesito que no esté demasiado delgado el producto. Porque vamos a espolvorear acrílico. Y si está muy delgado, no se saturará de producto. Ya teniendo formada una especie de estrella. Voy a trazar unas líneas pequeñas, en el interior. Como dibujando una pequeña estrella. Y trazaré otras líneas, en la parte de arriba. A fin de darle mayor detalle a nuestro copo de nieve. ¡Gracias! 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 Voy a remarcar algunos trazos para añadir volumen. Porque voy a trabajar la técnica velvet. Y será muy importante que no esté muy delgado mi trazo. Para nuestra técnica velvet, realicé una mezcla con dos porciones de acrílico white y una de color silver. Perfectamente bien integrados. Voy a tomar un poco de esta mezcla y voy a espolvorear sobre nuestro copo de nieve. El de color silver le añadirá un poco de destello, el cual hará lucir mucho más los detalles de nuestro copo de nieve. Una vez ya colocado el polvo acrílico, vamos a introducir a lámpara Deckenlamp por 30 segundos. Una vez curado, voy a tocar un poquito para asegurarme de que está perfectamente seco. Si sintieran un poquito de fresco el trazo, nuevamente vuelvan a introducir otros 30 segundos. Transcurrido el tiempo, me auxiliaré de un bledo para sacudir todo el polvito resultante. Perfectamente, que no quede nada de polvito. Finalmente, coloco cutique oil con aroma a mango. Aportamos un ligero masaje. Y es así como queda realizado nuestro diseño. ¡Suscríbete al canal!